Hola, guau, guau, guau. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Emocionado de verte de nuevo. Y yo también, mira. Sí. Qué muchacho para más guapo, ¿ah? Gracias, tú también. ¿Cuál es tu nombre? Romel Fernández. Romel. Sí. Romel, bienvenido, no eres de acá. Gracias, no. Se nota porque con un chico que no es peruano, al toque manda piropo, es entrador, ¿no? Los peruanos son más chupados. Chupados significa acá que son un poco más arrochados, que tienen vergüenza. Ah, OK. En mi país, yo en otra cosa. ¿De dónde vienes? Venezuela. Ah, lindo país, pues ahí es donde los chicos están. Muy bien, Romel. Cuéntanos un poco de ti. Vine aquí hace dos semanas y media a visitar a un amigo que tengo muchísimos años sin ver. Estuvimos en un karaoke, me dijo, mira, hay un programa Yo Soy. Y, bueno, vine a hacer la caracterización. Ah, no te creo. Entonces viniste como que a visitar a estos amigos, se fueron al karaoke, te escucharon cantar y te dijeron, aquí hay un programa, tienes que ir. Tienes que ir. ¿Y tú dudaste o dijiste, ya voy de frente? Ya yo lo había visto, pero no me había atrevido. Entonces, como estuve aquí ya en Lima, dije, bueno, voy. Así veo a Katia. Vamos a ver qué pasa. Y canto una vez. Primera vez que vienes al casting. Primera vez que vengo al casting. O sea, solamente has visto a Katia por televisión. Y a ti también. Primera vez. Y el otro es un... ¡Todo quiere! ¡Todo para tu molina! Primera vez que se ven así, en vivo y en directo. Por supuesto. Romelu, ¿tú qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha venido solo o qué? Solo. Ah, ¿no tienes nada que te amarre? Nada. ¿A nada? A nada. ¿No tienes esposa, novia, enamorada? Ni novia, ni hijo, ni nada. ¿Edad? Ahí lo más. 31. ¡31! Ayuno. Puede ser, ¿ah? Puede ser, ¿ah? No, espérate. Ahora es la segunda parte de ahí a desconocer. Eso lo vemos después. Que a nadie le interesa, ¿ok? A nadie. Rommel, escúchame. ¿Regresas a Venezuela? ¿Te piensas quedar acá? ¿Qué pasa si entras a las galas del programa? Me quedo en... ¿Te quedas en Perú? Claro, claro. ¡Wow! Y si no entro, también me quedo. A ver si... ¿Y qué pasa si te enamoras? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues me quedo doble. Con más razón. ¿Qué pasa si te piden hijos? ¿Qué pasa? Se queda triple. Triple. ¿De verdad? Claro. ¿Quisieras ser papá? Sí, claro, claro, claro que sí. Mira, qué coincidencia. Y yo quiero ser mamá. Ay. No sude, Rommel. Por favor, no sude. No, no. Aparte, estoy en la edad perfecta. Tengo 32. ¡Ay, ya! ¿Qué? Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿32? Cupen, por favor, no seas el delatado. Por favor, Cupen, tú me conoces de que salía en la Pepa en nada personal. Cuando tenía 15 años, por favor. Muy bien, Rommel. ¿Qué energía tan linda tienes? Gracias, mi amor. Eres muy guapo, la verdad. Yo también, gracias. Y... Fuerte quien eres y canta. Me pongo nerviosa, oye. Déjame. Ay, yo no tengo. Déjame. No me das cosquillas, déjame. Nadie te está tocando. Angulo, por favor, anda a comprar galletas, no sé. Dino fuerte quien eres y canta. Yo soy Maelo Ruiz. Y ataca. ¡Igualito! ¡Acompañe la pasión! Y ataca. Regálame una noche, donde te entregues toda, que solo sea la luna, la que acompañe la pasión. ¡Vámonos a Venezuela, acercaste! Caliente aquí en mi pecho, y con tus furias ganas, perdamos la razón. Regálame una noche que no te dé vida nunca, donde el cansancio sea solo el vencedor. ¡Roberto! Penseándonos de ganas de pasión y locura. Cuando quieras yo me meto en tu corazón. ¡Ey! Gracias, mi amor. Oye, mira, escúchame, lo que te voy a decir te va a doler. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Tú crees que me la puedas cantar? A capela. No, por favor. Acá tenemos todas las orquestas. ¿Te va a doler? Me va a doler. Te va a doler, pero te va a gustar, mi amor. Y te la voy a cantar. Mañana no vengo a trabajar, ¿ah? Porque me va a doler, me va a doler. ¡Basta, nacos! ¡Basta, chicho! Ya es en vano que diga algo en este momento. Vamos, por favor, con la canción. Yo soy Maelo Ruiz. Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz, con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Y si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca. Cuando tu piel ya no le existe y te abandone. O al descubrir con amargura que tiene a otra. Te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas. Pero este amor no ha de durarme para siempre. Y te lo he abierto de una vez. Mejor ni vuelvas. Estoy sudando. ¡Rommel! ¡Ay, qué excelente esa coreografía! ¡Mira cómo solamente los mejores nos hacen bailar el salsatón de Yo Soy. Mari Carmen y yo tenemos algo que decirte. ¿Un, dos, tres? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Nos vemos pronto, Katia! ¡Por supuesto! ¡Víganle el número ahí al muchacho! ¡Hey! ¿Qué pasó, parcero? No pasó nada todavía, no pasó nada todavía. ¿Qué ha pasado contigo? ¡Cuéntanos! Marca, por favor, caballero, buenas noches. Marca, listo ya. Buenas noches, Katia. ¿Cuál es su nombre? ¡Hola! Mi nombre es Elfavor Guerra, pero pueden llamarme Elfavor.